que sé que es una persona muy especial para ti, muy especial para ti, que es tu mamá. Platícanos un poquito de ella. Uy, mi mamá, pues no, imagínate, le dediqué una serie entera que se llama Ana, donde ella y yo somos las protagonistas, ¿no? Obviamente, pues es la persona, pues es de las personas más importantes de mi vida. Es todo, ¿no? O sea, quién soy yo es pues por ser hija de la nena, de la nena de la reguera. Eso. Te apoyo mucho siempre, mamá. Mi mamá sí, claro, me apoyó muchísimo, toda mi familia, tanto mi mamá como mi papá me apoyaron mucho, siempre, o sea, desde que era muy niña que quise ser actriz, pensaron que se me iba a pasar, pero no, y siempre confiaron en mí, sobre todo me dieron la confianza de que podía hacer lo que yo quisiera, de que... Sí, muchas veces, sin querer, los papás te meten muchas dudas, ¿no? Y por cuidarte, te dicen, no, a lo mejor vas a irte a México y no lo vas a hacer, mejor quédate aquí, quién sabe a dónde vas a ir para allá, con quién, y ellos, y ellos, todo lo contrario de, si eso es lo que quieres hacer, vas, me metían a clases de baile o me metían a clases de teatro, o sea, me apoyaban mucho en lo que, en lo que a mí me gustaba. Qué importante eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!